De Portes, Linares jugó uno de sus partidos pendientes frente al autero de Wynn, líder del torneo de la segunda profesional y perdió por dos goles a uno. Hicimos un buen partido, pero la derrota lo duele. Hicimos un buen partido al puntero. No se nota que falta la diferencia, pero eso es que siquiera así. Igual todos los rivales son diferentes, pero hay que meterle todos los partidos para hacer partidos buenos y sacar resultados positivos. Estoy contento por los chicos, por la actitud, por la entrega en todas las líneas. Hoy día vimos un deporte Linares que no sé si iba puntero o si iba colista. Si enfrentamos los partidos de esta misma forma y trabajar de meterle en la semana como le estamos metiendo, yo pienso que vamos a lograr el objetivo. Yo le tengo mucha fe al equipo, al cuerpo técnico y yo pienso que vamos a lograr el objetivo. Siempre se va con la ilusión de rescatar puntos, aunque sea con el puntero, pero esta vez no se pudo. Insisto, cada vez el equipo va mejorando, se va encontrando con lo físico, con lo técnico y hoy día podríamos a lo mejor haber hecho un par de golcitos antes, pero no se nos dio, pero bueno, esperemos que el domingo pueda tener un par de ocasiones como las que tuvimos hoy día y poder convertir para jugar más alivianado. Linares se mantiene en la última posición con 9 puntos. Concepción tiene 11 puntos e Iberia 13 puntos. El desafío es lograr los puntos suficientes para sobrepasar a estos dos equipos y dejar atrás el fantasma del descenso. ¡Suscríbete al canal!